¿Por qué se agolpan otra vez mis sentimientos? ¿Por qué no puedo ser feliz con lo que tengo? Si ya no hay nada juvenil, si la experiencia de vivir llevo tan dentro Si ya vislumbro hasta el final, ¿por qué no puedo concretar un rumbo cierto? Sería injusto si al hablar quisiera hacerte comprender mi sentimiento Sería en vano pretender que tú pudieras entender este momento Teníamos tanto que sentir, teníamos tanto que vivir Era el resumen que soñé, fue la alborada que pedí Era vivir sin el amor, llenos de aliento Y me traicionan otra vez, llenos de cruel contradicción Mis sentimientos Sería injusto si al hablar quisiera hacerte comprender Mis sentimientos Sería en vano pretender que tú pudieras entender este momento Teníamos tanto que sentir, teníamos tanto que vivir Era el resumen que soñé, fue la alborada que pedí Era vivir sin el amor, llenos de aliento Y me traicionan otra vez, llenos de cruel contradicción Mi sentimientos Mi sentimiento